Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Desde el pesebre del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Feliz Navidad Feliz Navidad Es el momento de que gocemos Mucha paz Vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Porque está naciendo Dios Pelén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Caminando a medianoche Donde caminando a medianoche Donde camina el pastor De llevarme Y a cuidarme Como Dios Mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva me traen Amén Bendita Música Red P food Música Música Gracias por ver el video.